¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo este gameplay de Sunwalkers. Es un juego del estudio Blobins, Blobins Studio. Y nada gente, parece ser un juego como de exploración role-like por turnos. Parece ser que vamos por un mapa, vamos conociendo tribus, establecemos relaciones, encontramos criaturas, las podemos donar, tenemos cambios climáticos, lluvias ácidas, hay que buscar suelos cultivables, es así como un poco RPG con estrategia, imagino, porque la caravana habrá que gestionarla. Es como que nosotros somos una caravana que nos han mandado, pues imagino que a conocer otras tribus, etcétera, a explorar. No lo tengo muy claro porque todavía no he jugado. Pero me han dado la Key, la gente de Blobins Studio, y nada, quería enseñarlo en el canal. Y voy del tirón a ello, gente, a ver qué tal os parece. Dejadme ahí los comentarios, en plan de, pues me mola tal, jincho, haz una serie, coño, esto ya lo que queráis vosotros, ¿vale? Yo si veo que el vídeo mola, pues hacemos una serie y nada, vamos a comenzar una nueva partida, a ver qué nos encontramos. A ver, nueva partida. A ver, de cuánto está cargando. Ha llegado el gran día, Mac, o Mekea. En nombre del consejo de las castas, hoy os nombro en nuestra decimocuarta caravana. Teto, Sesesaco, Brej y Bancas. Desde hoy la esperanza de los... Joder, vaya nombre, le han dado, ¿eh? Mac, radican vosotros. Voy a decir Mac, ¿vale? Que la sombra de un mamá os cobije. ¿Q? Joder. Vale. Bueno, dicho lo cual, llevaos esto. Es un regalo de parte del consejo, que no es para vosotros, es para los habitantes de Yaya. Transmitid el deseo de amistad de la tribu de los Mac a la tribu de los terraceños. Si lo conseguís, ya veréis resultado de ayuda. Vale. Estás en el árbol Ciudad de Legruasi. Aquí es donde comienza tu viaje. Tenemos un cofre que nos aparece ahí abajo a la derecha. Vale. En las ciudades podrías intercambiar recursos por objetos de valor, además de obtener información o provisiones. Puesto que el viaje aún no ha empezado, no hay mucho que hacer aquí. Haz clic en los edificios para obtener más provisiones y después haz clic en el botón de la puerta para marcharte. Vale. Vamos al huerto, ¿no? Primero vamos en orden. Los huertos de Legruasi producían lo suficiente para que nunca nos faltara comida. Aquí podemos ir a hospedería. Estos son mi gente, ¿no? La gente de arriba. Los tengo aquí. Tenemos la hospedería, la botica, el comerciante y el consejo. A ver, vamos a la hospedería. La hospitalidad era la principal característica de Legruasi. Entiendo que no nos hace falta hospedería. Simplemente estoy investigando. Botica. Los accidentes que se producían dentro y fuera de los árboles Ciudad podían resultar terribles. Una botica eficaz era vital para garantizar la supervivencia a la tribu. Comerciante. Vale. Tenemos el cofre. Dinero. No sé si es esto de arriba a la derecha que pone 100. Esto nos cuesta 20. Una porción y vaya de nopal. Vamos a probar a pillar carne. Uno, dos, tres. No puedo comerciar. Necesito dinero, en teoría. Consejo. El consejo tenía unas cuantas recomendaciones para nosotros, pero nada más. Vale. No se puede hacer nada más, gente. Vamos a marcharnos. A ver qué nos dice que nos dice el cofre. Solo todo. Sin embargo, el consejo de los carabacos pastos, no había ganado de honor, no enganamiento, no sacrificio, no bendición, o bendición, después de las palabras únicas. El consejo llegó a la suerte de obligación. El carabacos XIV ha dado solo el cheiro de los botanos, para protegerlo y en un aromancer dejado por derrotar en total anonimidad. Sentimos como si fuéramos el último. Algunos dirían que fuéramos los primeros. Al desplazarse la caravana va revelando los hexágonos que están a una distancia igual o inferior a su distancia de revelación. Tu distancia de revelación inicial es de dos hexágonos. Los hexágonos que aún no se hayan revelado permanecerán ocultos. En un Wando te encontrarás con distintos seres, lugares y situaciones. Algunos serán peligrosos y otros pueden otorgarte beneficios. Puedes acceder a la pestaña de misiones haciendo clic en el icono que hay en la esquina superior derecha de la pantalla. En ella se recopilará la información que tenga que ver con tus objetivos actuales, así como la recompensa que conseguirás cuando cumplas cada misión. La pestaña de la caravana se utiliza para comprobar el estado de los miembros de tu equipo. En ella puedes utilizar objetos y equipar a tus personajes. También es posible utilizar objetos mediante interfaz de objetos que están en la esquina superior derecha de la pantalla. Vale, vamos a ver estas opciones. Misiones, caravana. Caravana, no vamos a tener nada. Tengo los personajes. Este es el Orimago, ¿no? Que tiene intuición. Nintendo, a ver, Orimago Info. Tiene de ataques pulsión, sueño, sueño. Hace todo daño por sueño, ¿no? Será como un rollo mago o algo así. El contador... Tiene rasgos. Trabajo en proceso. Esto todavía no está. Tiene habilidades pasivas. Crea sonetos al encontrarse. El contador que es como una especie de... Un cuentacuentos o algo así. En plan... Sueño. Daño por puro, que es ataque tal. Escudo. Veneno soporífero. A ver, este es la pasiva. Atrapasueños. Ah, mira, guay. Esto está guay, ¿no? El... Este es el protector. Contador. O sea, este es como un mago del sueño. Vamos a decirlo así. Oniro Mago. Este es como un bardo. Este es como el protector. Y el botánico, que imagino que será el de salud. Digo yo. Vamos a ver. Protección. Mete protección. Que lo usa. Obtienen escudo. Daño físico. Y roba escudo. Y de pasiva tiene confianza. Vale, mola. Y este. Constitución. Que es como imagino que sea la salud. Daño físico. Vida. Y velocidad. Rasgos de momento. Aquí no hay nada. De momento. Pero tenemos valores. Por ejemplo, este tiene mucha carisma. Hay diferentes resistencias. Este tiene más salud. Este es como el tanque. Este tiene más carisma también. Y este es el que tiene más intuición. Como más... El que detecta las cosas. Que de hecho este es el que tiene... En las pasivas se le atrapa sueños. Este de pasiva que tiene... Algunas plantas se pueden... Se vuelven comestibles. Y te hergan una pequeña cantidad de provisiones. Vale. Misiones. Regalo para Yaya. Esta es nuestra reputación, ¿no? Estas serán las... Tenemos 100 de provisiones. Estas serán las tribus, ¿no? Digámoslo así. Ir a Yaya. El consejo de las castas tal desea que entreguemos un cofre al sabiente de recompensa. Trabajo en proceso. Bueno, es que este juego todavía... Me han dado la aquí, pero es que todavía no ha salido. Vale. Comentarios de momento. Nada. Volver. Vale. La pregunta es dónde está Yaya, ¿no? Esto gasta provisiones. Vamos hacia aquí. Vamos a ver dónde está Yaya. Porque no lo dice, ¿verdad? Misiones ir a Yaya... Aquí no... No, ni te lo dice. Tiempo-sol. Vale. Las pasivas no salen a la derecha también. Oye, aquí hay algo, ¿no? Grupo de nómadas más 10 de provisiones y agua destilada. Oye, pues vamos para allá, ¿no? A ver. Ojo. ¿Por qué no me da las cosas? Ah, sí me lo ha dado, ¿no? Espérate. No me está dando las cosas. Objeto. ¿Qué hago así lo cojo? Agua destilada menos uno, a ver. Vale, sí. Ha pillado provisiones. Arena. 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 Aquí pilla algo. Vamos para acá. El cactus repleto de agua transparente. Traía multitud de insectos, tumbadores y otros animalillos. Llenar los odres. Buscar plantas poco frecuentes o marcharse. Bueno, vamos bien de provisiones. Yo creo que odres eran provisiones. Voy a poner lo de las plantas, a ver qué pasa. Nuestro botánico recordó la existencia de un fruto muy poco habitual, que solo crecía si se regaba con agua de cactus. Fuente. Tras describírnoslo, conseguimos encontrar unos cuantos. Continuar. Vale, nos ha dado leche perezosa de gigantes comida. Hostia, esto me ha dado muchas provisiones, ¿eh? Cojo una, mira, a la derecha, 111. Le doy 126. De lujo. Cactus, cactus. Si voy aquí, por ejemplo, no me dice nada. Vamos aquí. Terraceno. Aquí hay un enemigo. Grupo de piratas. Vamos aquí a ver. Más 5. Desde lejos divisamos orejas largas y puntiagudas. Cazar. Vale, me ha dado carne, una porción. Vale, perfecto. Y esto, hay que estar como atento al mapa, porque mira, hay cosas como... Te salen como las cosas que puedes coger como te salen en verde, ¿no? Por ejemplo, este. Aquí hay cactus también, pero no... Me ha dado previsiones. Aquí tengo un enemigo. ¿Podemos ir a por él para ver el formato combate o...? Vamos a verlo, a ver. Hostia. En bronca directa, macho. Acabas de entrar en combate. Eso ocurrirá cuando te encuentres con seres hostiles. Durante la fase de combate, tu objetivo será vencer a tus adversarios procurando que los miembros de tu caravana sufran el menor daño posible. Cada personaje que esté en el campo de batalla tiene un valor de iniciativa que termina la posición en el orden de tu turno. Bueno, esto es como todos estos juegos al final. Una vez que todos los personajes hayan jugado, de comienzo un nuevo turno. Los personajes tienen un valor de vida y uno de escudo. Vale, aparece ahí 3, 80, 2, 60, ahí arriba. El escudo se regenera al final del combate, pero no así la vida. Un personaje morirá si su vida llega a cero. Vale, bueno, yo tengo más escudo en principio. Vale, este me da las opciones. Persuasión. Bueno, esto está bien, ¿eh? Como que, a ver. Artimaña. Negociación. Bueno, este tiene mucho escudo, ¿eh? El del descarga eléctrica. Veneno soporífero. Voy a hacerlo de persuasión. ¿Elijo a quién? Pues vamos a por este, ¿no? De arriba. Me toca con este. Lianas. Esporas. Cura 2 puntos de vida. Vereno. No tiene un ataque normal. Causa daño físico. Me terminó de cargar a este, ¿no? Hostia, le ha dado al primer... Muy buena esa, ¿eh? Claro, es que, mira, marca 2 o 4. Causa daño físico. Causa daño físico. Más el 25% del escudo. A ver, protección. Le puedo dar protección a este, ¿no? Que tiene muy poco defensa. O me cargo el de abajo ya, ¿no? Venga. A ver. Otorga escudo. Al arillado que elijas. Hay uno que tiene muy poco escudo. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que está muy buena, ¿eh? Debilidad mental. Se sufre un 50% más de daño por sueño. Nada, voy a darle escudo a este. Que tiene poquito. Así no me toca la vida. Veneno solo da tal. Hostia, no, no quiero perder el escudo. Voy a darle a... Voy a ir a por el primero, ¿no? Primero. A ver... Daño físico. Solo puedo ir a por ese. Vale. Ese se ha cargado mi escudo. Vale, pues... Voy a darle escudo otra vez. Hay que tener cuidado con el escudo, ¿no? Porque... A ver... Pesadilla. Voy a hacer este. De pesadilla colectiva. Así les hacemos ataques por sueño ahora. Por ejemplo, yo ahora si le hago... A ver, espera, que a uno le falta... Este tiene sueño, entonces ya me lo cargo. Vamos a meterle veneno a este, que es un hijo de puta. Ay... Vale, vale, vale. Te meto protección. No sé para qué servirá esto, pero vamos a probar. Vale, vamos a darle a este. Joder, no le hemos hecho nada, ¿eh? El botín aumenta en uno. Vamos a probarlo. A tomar por culo. Físico. Físico. Más veneno. Ah, se le ha vuelto el escudo. Vas a ir a un poco a atacar, tío. Robo un recuerdo. Ya no lo mato, ¿eh? Vale. Vale, nos queda uno. Vale, a este le voy a quitar el escudo. Daño por sueño. Está negativo. Vale. Lo voy a quitar muy poco. Sabe como una barrita muy levemente de lo que le vas a quitar. Me voy a curar a mí mismo. Joder. Vaya mierda de cura. Venga. Venga. Es que no voy a hacer nada. Ah, pues sí. Es durillo, ¿eh? Daño físico. No lo mato, ¿eh? Venga, more ya, hombre. Vale. Vale, me ha dado concha. Piedra. Una perla. Y recuerdos olvidados. Bueno, no está mal. Las pantallas de carga para ser un juego... Están en un SSD, ¿eh? Se me hacen un poco lentas. A ver... Vamos a... Aquí. ¿Esto qué es? Arena. Aquí hay algo. Agua. Vale, vale, vale. Y aquí hay más cosas. Arena. Catus. Otro enemigo. De momento vamos a habitarlo. Hostia, que viene por mí, ¿eh? Aquí hay... Cosillas. Oye, voy a ver la caravana un momento. Caravana. Objeto es un recuerdo. Cuando el juego esté terminado, podrás enviarlo a Lecruz así y desbloquear nuevos elementos para tus próximas partidas. Mola. Vale, claro. La vida me la han tocado. No mucho. No tengo nada para curarme. Pero bueno. Esto... Es que para atravesar tengo que ir por ahí. Voy a seguir para abajo. Vale. Mira, más 10. Más recursos. Aquí hay algo, ¿eh? Animal solitario. Y aquí hay otra cosa. El animal solitario me ha dado algo. Madriguera. Vamos a cazar. Perfecto. Aquí hay algo también. El agua destilada. Lo llevamos todo. No. Eh... Provisiones de 200. No me puedo llevar nada más, parece. Una atalaya. Cactus. Bueno, vamos a seguir explotando. Voy a ir por aquí. Oh, aquí hay algo. Nos tomamos de frente con un vagabundo mal equipado para viajar y vestido con ropa muy ajadas. Nos suplicó que aceptáramos un objeto que tenía en la mano y que era demasiado valioso como... para pertenecerle. Vale, protegemos. Vamos a ser buenos. Nos metemos en lucha. Nos metemos en lucha. Nos metemos en lucha. El primero ya está sin escudo. A ver. Bueno. Le voy a quitar el escudo a este. Total, yo ya no tengo. No tengo de... Bueno, le doy a este. Le subo la constitución. Cancela el próximo ataque. Que se fuera a sufrir. Oye, pues está muy bien, eh. A ver. ¿Qué es esto? El daño que cose. El próximo ataque que sufre. Vale. O sea, yo protejo a este. Pesadilla colectiva. Vale. Vamos a por este que es un cabrón. Hostia. Vamos a meterle veneno. No, no puedo meter veneno. Es que hay que matar a los primeros sí o sí. Bueno. Este está débil ya. Este ya tiene... Daño por sueño. Vale. Eh... Se lo voy a dar a este. Ah, no puedo. ¿No puedo o qué? Pues nada. Pues vamos a hacer este, ¿no? ¿Esto qué es? Escudo frágil. Y escudo frágil. Vale. Daño físico. Vamos a meternos escudo, aunque sea una mierda, pero nos hace falta. Daño por sueño. Si le puedo dar a este, que este ya está un poco jodido. Joder. ¿Por qué no le hago nada? No lo sé, porque a veces no le hago nada, la verdad. Lo voy a seguir intentando. No, 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 no. O sea... Es como... ¿Aguantan los ataques de sueño o qué? Menos mal. No puedo usar esto siempre, ¿no? Por lo que veo. No puedo usarlo esto, siempre. Bueno, vamos a matarnos al de adelante. Le matamos y ya está. Va a correr. Detrás están como los generales, por así decirlo. ¿Ves? No puedo usarlo de seguido. Vale. Bueno, pues ataques físicos. A este. Que es el ataque... Es que yo no sé por qué... Y la pelga se sufre de daño físico. Vale, a este. Vamos a meterle un poquito de ayudita porque... Vamos a por este, que parece por lo menos... Es que este se llevará las hostias, por lo menos. Vale, ya puedo usar esto. Cuando sale en gris, es como que no lo puedo usar. Escudo, daño físico. Vamos a por el de arriba, que... Que lo tenemos muy tocado ya. Y este es muy duro, macho. A ver si conseguimos hacerle pupa. Es que... Es que... ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no le... No sé, tiene una especie como de... Protección... Vale, ya muere. Me ha dado la concha, la piedra preciosa, la perla, la raíz y la cultura de los cristales. A ver... Las pantallas de carga son muy lentas, eh. ¡Ojo! Le he reclutado. Pestaña de caravana. Tenemos un nuevo personaje. Que es... Un cazador que me viene de perlas porque no tenía ningún cazador. A ver la info. Este hará ataques a distancia, o sea que... No sé cuál es la posición, a verlo, ahora lo vemos. Daño por fuego, daño físico, daño por aire y daño físico. Y hace trampas. Cambiar posición. A ver, puedo sustituir a uno de ellos. A ver, quizás el... A ver, es... Quizás este sea el menos... ¿No? Porque es el que menos escudo tiene, ¿no? Es el contador. A ver qué ataques tenía. Info. Persuasión, negociación... Voy a cambiar a este. Voy a cambiar a... A ver cómo se cambia esto. ¿Cómo los saco? Vale. Vale, así. Dejo los que más escudo tengan. A ver. ¿Cuál es la manera? Las anenas de huevo cubrían y revelaban pueblos enteros a lo largo de las décadas. Rebuscar o escuchar... Vamos a escuchar los espíritus. Nuestro onirómago meditó entre las ruinas, esperando que el rumor de Pity le abra la historia de aquel lugar. Geomagia. O nada, perfecto. Lo que no encontramos es la otra basecilla, ¿eh? A ver. Aquí hay un iconito. Me ha dado más cuatro. Aquí hay un enemigo. Vamos a ir pillando provisiones. Por aquí ya hemos venido, ¿no? Es por donde empezamos. Vamos para abajo. Parando. ¿Esto qué es? Aquí tenemos... No lo puedo pillar. Vale, vamos para allá a ver. Eh, aquí hay algo. ¿Me ha dado? Me releva como sitios. Pero claro, ya allí como llego. Vamos por aquí a ver. Por si acaso hubiese un camino. No, no, yo ahí no puedo ir ni de coña. Aquí hay comida. Pero... Un poco puedo pillar. Nada, pues todo para allá. Aquí hay como una caravana. Güey, me está hablando el móvil. Qué cosa más rara, de verdad. Vamos todo para la derecha. Por si acaso, vamos a estas fichillas. Por si acaso hubiese algo aquí. Más cuatro. Más cuatro. Va a estar a la derecha, ¿no? El tema este. ¿Esto qué es? No, no es nada. Más veinte. Voy a provisiones. A ver... La estatua de cristal pareció observarnos con tristeza desde su remota época. Como si se apidiera de nosotros por el presente terrible y extraño que nos correspondía. Venga, cristalosferas. Continuar. A ver... ¿Qué son las cristalosferas? Cristalosferas. Un cristal preciso capaz de capturar y conservar los recuerdos. ¿Vale? Más cinco. Vamos parando por los sitios. Una piedra muy pesada temblaba a causa de la presión del agua subterránea. Llenar los odres. Necesario. Aeromago. Y digo mago. Solo puedo destapar el geyser. Ah, pues mira. Muy bien. Me habrá dos recursos. A ver qué hay aquí. Destapar el geyser es que no puedo hacer nada más. Eh... Estatua de cristal. Ponga. Estatua de recuerdos. Esto va a ser la misión, ¿no? Sí. Vamos para allá. Los lugareños nos esperaban, pero lo que no esperaban fue nuestro regalo. Impresionados hicieron una profunda reverencia. Madre mía, no sé leer. Y anunciaron que iban a ayudarnos. Muchas gracias. Nos hablaron de un plazo de limo. Un terreno poco común en el que era posible que los árboles ciudad echaran raíces. No podíamos haber recibido una información mejor a la hora de planear el rumbo de nuestro viaje. Vale, este es el pueblecillo. Vamos al consejo primero, a ver. Nevero del desierto. Los terracenos sabían muy bien cómo encontrar agua. E incluso hielo. Vale, ves que no. Como que no me deja hacer nada. El comerciante nada más. Ah, vale. Aquí a la derecha te pone personajes curados más 20. Es como que tú les das las opciones que te salen. Y me he fijado que abajo a la derecha te ponía personajes curados más 20 de provisiones. No sé qué. Vamos ahora al comerciante. Tiene vallas, remedios, catalejo, fetiche, roca. Oye, esto mola, ¿eh? Me cuesta 150. Vamos a vender esto. Vamos a... Quiero el catalejo este. Me la estoy jugando. ¿Ves que quiero el catalejo? Me da un cristal curvado que acortaba las distancias. Bueno, pues ya está. Vale. ¿Y ahora? Hostia, mi puta vida. Que tenemos que ir a por un bicho gigantesco. A ver, caravana. Tengo el catalejo este. Esto se puede equipar de alguna forma. ¿Esto qué es? Hostia, ¿lo he tirado? Esto es para tirar cosas. Vale, soy gilipollas. Me acabo de estar 150 en esto. Y lo he perdido. Pues nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Si queréis que vaya por el bicho grande, me lo decís y vamos a por él. Ponédmelo en los comentarios. En plan de... Bueno, por supuesto. Suscribíos a mi canal, por favor. Y nada, a ver qué os parece este juego indie. La verdad es que a mí me ha parecido muy guapo. Todavía está en desarrollo. Pero creo que es el típico juego que puede dar muchas horas de ocio, la verdad. En cuanto esté un poco más acabado. Y nada, dejadme ahí los comentarios. En plan de... Oye, Hincho, pues me ha molado. No me ha molado. Está súper guapardo el juego. Ponédmelo ahí. Vuestros comentarios. ¿Qué os parece? Si os molaría que trajese más sobre este juego en el canal. Y nada, gente, un besote enorme. Muchas gracias por pasaros por el vídeo. Y nada, os espero en el próximo vídeo. ¡Chao!